Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde vamos a resolver un par de sistemas de ecuaciones homogéneos. Os recuerdo, y esto es teoría, un sistema de ecuaciones es homogéneo cuando la columna de términos independientes son todos ceros, ¿vale? Como os dais cuenta, a la derecha del igual tengo cero en la primera ecuación, cero en la segunda y cero en la tercera. Un sistema de ecuaciones lineales que cumple esta condición se dice que es homogéneo. Entonces yo en un principio podría resolver el sistema como si tal cosa, como resolvería un sistema en un principio no homogéneo, pero podemos reflexionar un poco acerca de qué tipo de soluciones va a tener un sistema como este. Y esto es hacer matemáticas de verdad. Entonces fijaros, yo puedo resolver, como decía, por Gauss o aplicando el teorema de Rutsche y luego resolver por Cramer, sin embargo conviene, es interesante hacer una reflexión inicial. Entonces lo que quiero que os deis cuenta es que un sistema como este siempre va a tener solución. Es decir, fijaros, viendo un sistema como este, seguro, seguro, seguro que esta solución es, seguro que esta terna de valores, x igual a cero, y z igual a cero, es solución del sistema. Fijaros como para estos valores de x y z se verifican las tres ecuaciones. Fijaros, cero menos dos por cero más cero, eso da cero. Y si razonamos así con las otras dos ecuaciones, vemos que se cumplen. Por tanto, seguro que en un sistema de este tipo, x igual a cero, y igual a cero y z igual a cero es solución del sistema. Esto es lo que se llama la solución trivial. La cuestión es, este sistema puede tener más de una solución, es decir, además de esta puede tener más soluciones. Es decir, me estoy planteando, el sistema puede ser compatible y determinado, que tiene una única solución, o puede ser compatible e indeterminado, que tenga infinitas soluciones. Lo que seguro, seguro, seguro que no va a pasar es que un sistema homogéneo sea incompatible. ¿Vale? Porque como mínimo seguro que esta solución va a ser perfectamente válida. Como mínimo voy a tener esta solución. Por tanto, ya sabemos que un sistema homogéneo va a ser compatible y determinado cuando solamente tenga esta solución, o compatible indeterminado cuando tenga infinitas soluciones. Es decir, además de esta, otras más infinitas. Entonces, vamos a ver en qué situación estamos. Vamos a hacer un par de sistemas, en uno de ellos va a pasar una cosa, y en el otro va a pasar la otra. ¿Vale? Entonces, el sistema lo podría discutir por el teorema de Ruche, para ver si va a ser compatible determinado o indeterminado, y luego resolver por Cramer, o hacerlo directamente por Gauss. ¿Vale? En este caso lo voy a hacer aplicando el método de Gauss. Entonces, para ello, nos escribimos la matriz del sistema, tendremos la primera fila, pues 1, menos 2, 1 y 0. Segunda fila, 3, 1, menos 1 y 0. Y tercera fila, 1, menos 3, menos 2, 0. Entonces, como sabéis, el método de Gauss consiste en transformar un sistema en otro que sea escalonado. ¿Vale? Entonces, para ello, voy a hacer 0 en el primer paso, este 3 y este 1, pivotando con el 1 que tenemos arriba. Entonces, para ello, la transformación que escribimos, ¿cuál es? Si quiero hacer un 0, este 3, pivotando con este 1, pues simplemente haré F2 menos 3 por F1. ¿Vale? Del mismo modo, si quiero hacer 0, este 1, pivotando con este 1, pues simplemente haré F3 menos F1. ¿Vale? Por tanto, si aplicamos estas transformaciones, tenemos la primera fila, la copio igual, no tiene escrita ninguna transformación. ¿Vale? Menos 1, 2, 1, 0. ¿Vale? En la segunda fila, aplicamos la transformación que tenemos aquí. F2 menos 3 F1, será 3 menos 3 por 1, lógicamente 0. Para eso he hecho esa transformación, para que me diera 0. Ahora tendremos aquí 1 menos 3 por menos 2, eso es 1 más 6, 7. Menos 1 menos 3 por 1, menos 1 menos 3, menos 4. Y 0 menos 3 por 0, 0. ¿Vale? Tercera fila, F3 menos F1, 1 menos 1, 0. Menos 3 menos menos 2, cuidado con los signos, en menos 3 más 2, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Y 0 menos 0, 0. ¿Vale? Como vemos el sistema que se forma ahora, que es equivalente al anterior, sigue siendo homogéneo. La columna de los términos independientes es todo 0. ¿Vale? Pues nada, seguimos, seguimos escalonando. Entonces tenemos este menos 1, que vamos a hacer 0, pivotando con el 7. Importante pivotar con el 7 y no con el menos 2 de arriba, porque si no, es posible que este 0 que he conseguido en el primer paso lo pierda. ¿Vale? Si hago 0 un elemento pivotando con otro que pertenecen a filas donde ya tengo los 0 hechos, esos 0 los voy a seguir manteniendo seguro. ¿Vale? Por tanto, ¿qué transformación hacemos? Pues simplemente hacemos 7 veces la fila 3. Aquí ya tendré un menos 7 y ahora le sumo la fila 2. De esta forma seguro que ahí tenemos un 0. ¿Vale? Por tanto, tenemos la primera fila en la segunda que la copiamos igual. 1 menos 2, 1, 0. 0, 7, menos 4, 0. Y ahora si hacemos 7F3 más F2, tendremos 7 por 0, más 0, 0. 7 por menos 1, más 7, 0. 7 por menos 3, que es menos 21, más menos 4, menos 21, menos 4, menos 25. Y 7 por 0, más 0, que es 0. ¿Vale? Por tanto, el sistema ya está escalonado, lo podéis ver. El sistema lo tengo escalonado. Por tanto, ya reescribo las ecuaciones que quedan tras escalonar la matriz. Tenemos la primera ecuación que queda. X menos 2Y más Z igual a 0. Segunda ecuación, 7Y menos 4Z igual a 0. Y tercera ecuación, menos 25Z igual a 0. ¿Vale? Por tanto, sabemos que este sistema es equivalente a este. ¿Vale? Solo que este resulta mucho más fácil de resolver. Entonces ¿qué tenemos aquí? Simplemente que Z, podemos despejar perfectamente Z es igual a 0, dividido entre menos 25, 0 entre menos 25 es 0. ¿Vale? Por tanto, ya tengo que la Z vale 0. Esto ya tiene pinta de lo que tiene pinta, ¿no? Vamos a ver de qué tiene pinta. Entonces, con este valor de Z ahora me voy a la segunda ecuación. Y que tengo 7Y menos 4 por Z, que es 0. Esto es igual a 0. ¿Vale? Por tanto, me queda 7Y menos 4 por 0, que es 0. Entonces me queda aquí 0, aquí también 0, pues 7Y igual a 0. Es decir, Y es igual a 0 partido por 7, que es 0. ¿Vale? La Z vale 0, la Y vale 0. Pues fijaros, me voy a la primera ecuación y que tengo X menos 2 por Y que es 0 más Z, que es 0 igual a 0. Por tanto, de aquí también se deduce que X es igual a 0. ¿Vale? Por tanto, como podemos ver, este sistema es compatible determinado. Solamente tiene una solución. Sistema compatible determinado. ¿Vale? Eso quiere decir que estas tres ecuaciones son linealmente independientes. Entonces, en este caso está claro, lo hemos hecho por Gauss, me sale compatible determinado. Repito que también lo podía haber hecho la discusión por Rouchet y concluir que el rango de la matriz de coeficientes y matriz ampliada son iguales y además igual al número de incógnitas. ¿Vale? Por tanto, tengo rango máximo, sistema compatible determinado. Y luego, resolviendo por Cramer, iba a tener en el numerador una columna de ceros para cada determinante que hiciera. Por tanto, seguro, seguro que iba a tener que las soluciones iban a ser X igual a 0, igual a 0, Z igual a 0. ¿Vale? Os animo a que discutáis por Rouchet y resolváis por Cramer este sistema. ¿Vale? Pero os digo que os va a salir exactamente lo mismo. La conclusión va a ser la misma. ¿Vale? Entonces, este es el primer caso que quería hacer. Borramos y hacemos el otro sistema. Bien, tenemos de nuevo aquí otro sistema, como veis, homogéneo, porque a la derecha del igual tengo ceros en las tres ecuaciones, con lo cual voy a resolverlo de nuevo aplicando el método de Gauss. Entonces, para ello, simplemente hacemos lo mismo. Escribimos lo primero en la matriz del sistema. La primera fila, pues 1 menos 2, 1, 0. Segunda fila, 3, 1 menos 1, 0. Y tercera fila, 5 menos 3, 1, 0. Vale. Vale. Entonces, de nuevo, escalonamos el sistema. Para ello, hacemos 0 este 3 y este 5, pivotando con el 1 que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Por tanto, ¿qué transformación escribo aquí? Simplemente a la segunda fila le resto tres veces la primera fila. Y aquí a la tercera fila le resto cinco veces la primera fila. De esta forma, seguro, seguro, seguro que aquí voy a conseguir un par de ceros. Entonces, tenemos la primera fila igual. 1 menos 2, 1, 0. Segunda fila, F2 menos 3, F1, 3 menos 3 por 1, 0. 1 menos 3 por menos 2 es 1 más 6, 7. Menos 1 menos 3 por 1, pues me quedará menos 4. Y 0 menos 3 por 0, 0. Y tercera fila, F3 menos 5, F1, tendré 5 menos 5 por 1, 0. Menos 3 menos 5 por menos 2, esto es menos 3 más 10. Menos 3 más 10, 7. 1 menos 5 por 1 es 1 menos 5 menos 4. Y 0 menos 5 por 0, 0. Entonces, aquí ya uno tiene que empezar a ver cosas extrañas que me van a llevar a unas conclusiones diferentes a lo que pasaba en el sistema anterior. Fijaros aquí ya lo que tenemos. Tenemos la segunda fila y la tercera fila que son iguales. Por tanto, quiere decir que la segunda y la tercera fila son la misma ecuación. Me dicen exactamente lo mismo. Pero bueno, si yo no me doy cuenta de eso, yo sigo escalonando, ¿vale? Yo sigo escalonando y voy a hacer 0 este 7 pivotando con el 7 que tenemos arriba. ¿Vale? Por tanto, la primera y la segunda fila las dejo igual. La tercera fila, ¿qué transformación hago? Pues nada, simplemente a F3 le resto F2. ¿Vale? La tercera fila le resto la segunda y ahí me voy a tener otro 0. Por tanto, la primera fila y la segunda la copiamos igual. 1 menos 2, 1 0. 0, 7, menos 4, 0. Y ahora F3, menos F2, 0, menos 0, 0. 7, menos 7, 0, menos 4, menos 4, menos 4, 0. 0, menos 0, 0. Pues lógicamente, si tengo dos filas iguales y la resto, pues me van a quedar todos ceros. ¿Vale? Por tanto, fijaros, aquí aparece algo curioso y diferente a lo que aparecía en el sistema anterior. Entonces, voy a reescribir ya las ecuaciones. De la primera tengo X menos 2Y más Z igual a 0. Y aquí tendré 7Y menos 4Z es igual a 0. Y fijaros aquí en la tercera ecuación. La tercera ecuación, en la tercera fila, tengo una fila de todos ceros. ¿Vale? Por tanto, esta fila lo que me está diciendo es que 0X más 0Y más 0Z, que es 0, ha de ser igual a quién? A 0. ¿Cero igual a 0? Sí, muy bien. ¿Vale? Pero esto, ¿qué información te aporta de cara a resolver el sistema? Esta ecuación no te aporta ninguna información. Es decir, 0 igual a 0 es algo obvio, ¿vale? Es una ecuación obvia, pero que no me aporta más información de cara a resolver el sistema. Es decir, esta ecuación no es válida de cara a resolver el sistema. Por tanto, importante, ¿eso qué quiere decir? El hecho de que esta ecuación me haya desaparecido, quiere decir que esa ecuación, la tercera, por ejemplo, es combinación lineal de las dos primeras. Por tanto, finalmente, como esta ecuación no es válida, me quedan dos ecuaciones, pero como veis, tres incógnitas, dos ecuaciones, tres incógnitas. Eso ya sabéis lo que quiere decir, sistema compatible indeterminado. Entonces, como tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, la solución me depende de 3 menos 2, igual a 1, parámetros, ¿vale? La solución me depende de un parámetro. Entonces, para ello, lo que hago comúnmente es llamarle lambda, o t, como queráis, a una de las incógnitas. Lo más cómodo es hacerlo o bien con la i o bien con la z, que es en la parte del sistema donde está un poco más escalonado, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer va a ser a z llamarle lambda. Z igual a lambda. Por tanto, ya tenemos el valor de z, lambda. Bien, y ahora me voy a la segunda ecuación donde tengo 7i menos 4z igual a 0 y voy a despejar la i. Por tanto, yo tengo aquí 7i, será igual a menos 4z que pasa a la derecha como 4z. Por tanto, i es igual a 4z partido por 7. Pero z, ¿quién es? Z es lambda, ¿vale? Por tanto, de aquí se deduce que i es igual a 4 lambda partido 7. Ya tenemos el valor de i. Y ahora, para calcular el valor de x, pues nada, me voy a la primera ecuación y tengo x igual, me paso a la derecha el menos 2i y el más z. x igual a 2i menos z, ¿vale? 2i menos z. 2 por i, ¿y quién es i? i es 4 lambda partido 7, es decir, 2 por 4 lambda partido 7 menos z. Y z es lambda. Es decir, aquí tengo el 2 que multiplica a esta fracción, multiplica a lo de arriba, 8 lambda partido 7 menos lambda, ¿vale? Para hacer esta resta, sacamos un mínimo común múltiplo que es 7. Aquí me queda 8 lambda y aquí arriba 7 lambda. 8 lambda menos 7 lambda, eso es lambda, es decir, lambda partido por 7, es decir, tenemos finalmente que x es igual a lambda partido por 7 y que no se nos olvide decir que lambda pertenece a los reales, diciendo que lambda es un número real cualquiera. Por tanto, fijaros, me voy a apuntar aquí las soluciones, ¿vale? x es igual a lambda partido 7 y es igual a 4 lambda partido 7 y z es igual a lambda. Esto es la solución. Este sistema es un sistema compatible indeterminado. Esto tiene infinitas soluciones. Entonces voy a borrar por aquí, razonamos un poco acerca de las soluciones. Como decía, este sistema tiene infinitas soluciones que dependen del parámetro de lambda. Entonces, lambda es un valor, un parámetro que le puedo dar el valor que me dé la gana. Entonces, fijaros que para cada valor de lambda tendré una solución diferente. Por ejemplo, si lambda vale 0, ¿qué tengo aquí? Que x será lambda partido 7, es decir, 0 partido 7 que es 0. La y, que es 4 lambda partido 7, si lambda vale 0, pues tendré que la y vale 0 y la z, que es lambda, pues 0. Es decir, cuando lambda valga 0 tendré la solución 0, 0, 0, que es la que sabía que seguro que como mínimo un sistema homogéneo iba a tener. ¿Vale? Pero es que esto tiene infinitas soluciones, una diferente para cada valor de lambda. Por ejemplo, si lambda vale 1, por ejemplo, tendré que x es lambda partido 7, es decir, 1 séptimo. ¿Y qué es? 4 lambda partido 7, 4 por 1 partido 7, pues 4 séptimos y z es lambda, que es 1. Por tanto, esta solución también es perfectamente válida. x igual a 1 séptimo y igual a 4 séptimos z igual a 1. Podéis comprobar que estos tres valores me cumplen estas tres ecuaciones. ¿Vale? Y de esta forma podría dar el valor que me diera la gana, a lambda y obtener cada valor correspondiente de x, de y, de z, dando así lugar a las infinitas soluciones que tiene el sistema. ¿Vale? Pero como sabéis, en un sistema con infinitas soluciones damos la solución. Así, estos son ejemplos particulares para que veáis que realmente el sistema tiene infinitas soluciones y qué forma tiene cada una de esas soluciones que se me ocurre ir poniendo, como digo, dando valores que me dé la gana al parámetro lambda. ¿Vale? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Y si es así, por favor, regalarme un buen like, compartir con vuestros amigos, suscribiros y activar la campanita, como siempre, para recibir las notificaciones y cualquier duda o sugerencia, como siempre, debajo en los comentarios. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chao!